No sirve la silla? No, por eso no fui a trabajar Ah, no fueron? Mira, no está quebrado de aquí ¿De dónde? Mira Esperé mucho tiempo para ver si cambiabas y tú ni me miras Pues desde que me echaron mis patas, para ser sincero, yo me considero una persona, pues, no voy a ser, no quiero ser grosero, pero una persona inútil, pues ya sin mi vista, sin mis pies Si antes diga que yo no me amargo, no me amargo porque tengo esposa, tengo una hija Otros en mi lugar ya se hubieran tirado un balazo Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Que a la vez me ha vuelto a lo macho Y mi amor con dolor me lo callo ¿Qué siente cuando toca la guitarra, cuando canta? ¿Cuáles son sus emociones? Mis emociones, pues es por decir así, pues como podría decir, como le puedo explicar Explíquemelo pues a su manera, simplemente Pues como si le estuviera cantando a la gente, pues le canto al público, pues es muy natural Mis emociones es cantarle al público Para que el público se alegre un rato Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentira Viven de lo que les da la gente ¿verdad? Ajá ¿Pero aún existe gente que les da? Pues hay gente que nos da un peso, dos, tres pesos Pero no en cantidad, pues como antes o después ya Música Ah, ese es su ventilador Si Y este es su recámara Este es mi recámara y posible ¿Aquí quiénes viven en este cuarto? Ellos, yo y mi esposo ¿Cuál es tu preferido? Mi camarita Sí El oso de peluche O sea, la gente, pues que nos siga apoyando Que si puede colaborar con nosotros Va a haber Chalino para rato Música 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 Música